¿Qué onda bandas? Nosotros somos DJ Nation, yo soy DJ APB Y en esta ocasión tenemos al décimo participante de lo que es el DJ Sennhouse Este pinche ridículo de mierda DJ Rubikman Ahorita le vamos a hacer la entrevista Y va a presentar su set de 15 minutos A ver qué tan chingón o qué tan pendejo es Y pues vamos a chequearlo a ver cómo se rifa ¿Qué tal bandas? Aquí está Rubikman, bienvenido cabrón Muchísimas gracias, mi Diego A ver dime A ver, ¿cómo nació este video en tu vida cabrón? Esto de mi vida, güey, nació por una pinche fiesta familiar Fueron los 15 años de mi hermana, güey Me acuerdo que yo estaba todo pinche moco verde así como Hola, loc Así de puto, no mames Este, y me acuerdo que los que te tocaron en la fiesta, güey, eran mis padrinos, güey Este, traían sus instrumentos, todo el pedo, güey O sea, todo empezó por ir curioseando, güey Me acuerdo que mi padrino me dijo, cuida el equipo que nadie lo toque Y voy de pinche tentona a tocar el equipo, güey Y lo descompusiste, pendejo No, eso ya fue después, güey Este, me acuerdo que cuidó el equipo, güey Me llamó mucho la atención el pedo de los pianos, güey Este, la batería, güey, todo Me empezó a llamar la atención, güey La segunda cosa que influencia, que yo tomé esta carrera, güey Victoria, llevo aproximadamente como unos 6, 7 años, güey Ahí está más cagado aún todavía Porque un camarada éramos de esos pinches Bryans, cuchilleros, güey Aguas por las pinches carteras, culero Porque esto me viene de Chilangolania, güey Donde hacen las putas quesadillas sin queso Güey, es algo malo, güey, no vas a entender ese pedo, güey Este es el último video, güey, ya no vas a tener cámara No te vengo a robar, te vengo a ofrecer algo Así de que ellas van a valer verga la cámara Así es que, bueno Ya tengo la dirección, güey Este, en aquel entonces mi camarada me dice Güey, no mames, que vamos a tocar, güey Vamos a hacer esto, güey Y bueno, el primer programa que conocimos, güey, para PC, güey Fue el Atomics Production, güey Eso fue hace 8 años, 7, güey, te digo, Aprox, güey Y como a las 2, 3 pinches semanas Mi camarada me manda un play Un mini tracklicks, güey De un minuto, güey Él lo había producido, güey Y eran unas pinches voces con el gross beat, güey Y una pinche base con Kiki Snare, güey, del reggaetón, güey Y dije, no mames, güey, qué chingón, güey Ya me empecé yo a meter más en este pedo, güey Y como al mes este güey nos consigue tocar En un bar de un bello lugar que se llama Santa Marta, Catitla, güey De allá del Estado de México Con pinche Chaca, güey Pero Chaca, Chaca, cabrón Me acuerdo que ese día, güey, fue en un bar, güey Fue mucha banda de él, güey Y nos aventamos a tocar unos pinches Denon, güey O sea, Denon de pinche DVD, güey, todavía Ah, de los que eran así de gordos, güey Ajá, güey, empatando todavía con pincha, güey Yo no sabía ni puta madre, güey Y ya fue la de, bueno, no sé empatar ni sé tocar música en vivo, güey Bueno, me voy por la producción, güey Yo iba a la secundaria en la tarde, güey Y yo llegaba a las 8 de la noche, me salía a cotorrear Llegaba a las 11 de la noche Y le pegaba a la producción desde las 11 de la noche, güey Me llevaba a varios eventos, güey, conocía mucha banda, güey A cotorrear, güey Pero también fue lo que me hizo salirme del desmadre de la escuela Y bla, 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 ¿no? O sea, güey, es la historia de los Pix Chaca, güey Este... Y así fue la historia de cómo empecé la producción, güey Yo lo dediqué a producir como 3, 4 años machín seguido, güey Salvo de la prepa, güey La prepa ya no fue lo mío, güey Este... Se me da la oportunidad de venir a trabajar aquí a Querétaro Me vengo a vivir solo en la ciudad de Querétaro, güey Y fue la de, pues bueno, ya le voy a dar un break a este desmadre Me voy a concentrar en chambeo Inicié otra vez en este pedo hace como 3 meses, aprox, güey Inicié Y fíjate que me ha ido muy bien, güey Este... Nada más me he dedicado a tocar en eventos, en pedos, fiestas personales, güey Eventos de Facebook De... Este... Y afortunadamente me ha ido muy, pero muy bien, güey A huevo, qué chido Y a ver, ¿cuáles son tus influencias musicales, güey? Influencias musicales, güey Como te decía que... No, que no sea el reggaeton, güey Electrónicamente hablando, güey No, la electrónica, güey De electrónica Inclusive mi hermana, güey, cuando supo que yo producía reggaeton Me decía, no, güey, desheredado, güey Sí, a la verga Ya no te quiero, güey, ya, a la verga Si mi carnal hubiera hecho eso, lo hubieran matado mínimo, creo Este... Te digo que es el Eurodance, güey Yo creo que eran como... Benny Benassi, güey Sí, a ver Este, sexto cento, tiesto, güey Que era el full en aquellas épocas, güey Paul Van Dijk Paul Van Dijk, güey, no, güey No, esos fueron porque más mi influencia a la electrónica, güey Era a lo antaño Y, por ejemplo, hoy en día, ¿qué estás mezclando? ¿Cuáles son tus géneros, güey? Hoy en día, güey Te voy a decir algo honesto, güey Se supone que el Progressive es como que más tipo Raid Más After, güey Pero fíjate que el Progressive en la sociedad de Querétaro Del 15 a 20 años de los chavos, güey Es como que lo comercial El que vayas a una fiesta, güey Escuches Progressive, güey O Sign Trans, o Minima, güey Es como que lo comercial que ando tocando ahorita Este... Y ahorita pues les voy a traer una pinche punch más rico, güey A huevo, ahorita les voy a presentar su Shade A ver qué tan chingón está Algo que no traiga copyright Algo que no traiga copyright Güey, ya no mames Ya, así de güey Nos cancelan los putos audios en la chingada Y este gorrito pendejo ¿De dónde salió, cabrón? Este gorrito pendejo, güey Fue una ocasión que vine a Guanajuato, güey Vine con una ex Una pretendienta, güey De hace tiempo, güey Este... No te atreveré Usa condom, güey Ya no traigas más crías a este mundo, por favor Este... Vine a Guanajuato, güey Lo compré Ah, ya Y apenas en Querétaro, güey Vi que muchos se están personalizando Y dije, bueno, güey Pues yo cuando producía, güey Solamente... Entré como tres facetas Que eran... Mi primer nombre fue Mayito Mix DJ Porque me llamó Mario No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Soy trans, güey Mis pinches intentos de... Soy trans, güey Ahí están todos en mi SoundCloud Visítelo Por aquí va a aparecer un link Ni vergas, güey No, qué chingados, güey No, no No, no No, no No, no Este... ¿Qué me preguntaste? ¿Qué pedo? ¿Verdad? ¿Qué chingados? Este... Y lo del borro fue... Son las secuelas de las drogas Observe cómo los chacas se destruyen la puta vida No, no Nunca fumen... Este... Marihuana con perecho Bueno, ni unas piedras, güey No, no, no Yo sé que eres chiquito y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir Que se siente bien padre, que te vas a reír No es cierto No hagas caso, no es cierto No es cierto Ahora hay una puta ambulancia allá, güey, esperándolo Hay una patrulla, güey Porque el gorro, la neta, no es su puta historia Se acaba de tronar un chamaco acá a la esquina, güey Lo fierro y se lo chacó, güey Aquí está la caliobra aquí afuera A ver, ¿cómo llegó, cabrón? Ah, bueno, ya La historia es de que el pinche gorro fue como para personalizarme, güey Y dar otro tipo de vista, güey, de enfoque, güey Ya que aquí, honestamente, en México, güey Muy poco se apoya a lo que es el talento mexicano Como productores, como DJs, güey Realmente, yo lo poco que conozco, güey Pues se apoya muy poco, güey Y es la de, bueno, güey Pues si allá en Estados Unidos todos se personalizan, güey ¿Por qué aquí no es México? Iniciar esa cultura, güey Y que cada quien inicie con una personalidad distinta, güey Y para mí, pues, es este pinche gorrito, güey Que ya cuando pongo bailar salgo volando a las alitas, güey Ah, güey, pues está muy cagado Pero bueno, cada quien tiene su forma de ver el puto mundo Este, ahorita vamos a escuchar su set Este, gracias por venir, cabrón No, pues de qué a ti, Diego Y no queda más escucharlo Alex, por darnos esta oportunidad, más que nada Pues no a mí, güey, a todos en general, güey De poder aprovechar y hacernos publicidad, güey También que el patrocinador, Jupitronics Ah, güey, vos, Jupitronics, ya, güey, la verga No sabe dónde está, pero Por ahí, por Jupitermación, esa verga, güey Que quiere que le regale los odémonos Sí, güey, ¿dónde estás para irte, güey? Ah, qué puto, güey Este, pues sí, güey, Blanca Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos aquí Al estudio de León, güey, a DJ Nation Y pues vamos a darle, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, que broma una vibra Gracias por venir, culero No, de qué, güey, gracias a ustedes, güey Vamos a darle Chérelo ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!